que ya está este vídeo espero que le guste y estamos el vídeo que estamos jugando ti con superhéroes estamos jugando de superhéroes no sé cualquiera es el superflash Iron Man yo creo que quiero... flash, grosso flash ok Ok, me está haciendo un tutorial, pero yo he hecho un montón de ticons. Sí, ok. Ok, ahora mismo yo soy Flash. Los que no saben quién es Flash, Flash es un super rededicto que corre bien rápido. Eso mismo. Ok, aquí yo gasto el dinero. Voy a comprar esta maquinita. Estoy seguro que me la voy a preguntar si puedo coger este dinero. No, no lo puedo coger. Ah, no se puede coger. Sí. Sí, me dio 800, no, 185. Mil, por favor, quizá mil. Sí, me dio mil, pero que me estoy haciendo dinero. Estoy comprando las maquinitas primero para no tener que... Voy a comprar la maquinita, que para mí, lo más que importante es que la maquinita, porque... Bueno, eso es lo que te da dinero. Ok, me queda todavía mucho dinero. Estoy en una puerta. Ay, no me puedo comprarlo. A por favor. No puedo. No puedo. Algo. Ah, creo que tengo 10 pesos. Voy a ver si me encuentro más cajas de dinero. no por favor no me la quita no me la quita por favor te lo voy a agradecer pero ya porque si ese es el tipo que me cae el dinero tranquilo que no voy a vengar de el venganza dulce va a ser mente la venganza venganza dulce venganza dulce venganza dulce venganza dulce venganza dulce voy a hacer venganza dulce esta es bien fuerte si mentira que no voy a hacer venganza no voy a hacer venganza ah no yo ah Esta no es muy buena, pero no es tan rápida. Estoy molesto. Voy a poner a ver si voy a coger una pistola. Voy a poner a ver si voy a coger una pistola que me da para vincarme de ese tipo. Esta no es tan malo como decir, pero muy gracia la caja tiene una pistola. Ok, voy a comprar... No puedo, no tengo dinero. No puedo. Pero voy a jugar con alguien. Pero voy con esta pistola. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Otro sniper. No puedo. No puedo. soy bien malo con la pistola naipa en fortnite soy bien malo me encuentro lleno de aqui y me puedo comprar otra maquinita mas y 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